Estos visitaxis transitan airosos por la capital cubana, pero ninguno de ellos porta una bandera de su país. Las respuestas al porqué pueden ser muchas. ¿Por qué usas la bandera canadiense en tu visitaxi? Porque la señora mía es de Canadá y ella me trajo la bandera para que la pusiera ahí en el coche. ¿Cómo has adquirido tantas banderitas para tu visitaxi? En la shopping lo venden, en la tienda lo venden. ¿No había cubana cuando compraste estas? No, en la tienda que compré no había cubana. ¿Si no la compraras? Claro. Lo cierto es que cada vez vemos con mayor frecuencia el uso de símbolos foráneos. Hoy no es frecuente que los jóvenes cubanos vistan con atuendos en los que exhiban su enseña nacional un Cuba o un Che Guevara. He tenido de otros países y eso no me... Por el trabajo no tengo tiempo ir a la tienda, yo no me veo mujer la que me compa las cosas y eso. Valen demasiado. ¿Valen demasiado? ¿Por ejemplo cuánto? Vienes usé una camiseta. Los pulveros valen 25 pesos. Y por eso no me... ¿Por eso no lo has comprado? Por eso no lo he comprado. Por esta última razón visitamos una de las tiendas donde se venden artículos y souvenirs que promueven la imagen de Cuba. Y en efecto, muchos de los precios están alejados de las posibilidades de un cubano con salario medio. Las personas lo transmiten así que realmente el precio es un poquitico elevado, sobre todo en el caso de las guayaberas con Pai Segundo, las camisas con Pai Segundo. Las gorras son originales, es decir, no es una gorra, es decir, a lo mejor ven un precio un poco caro. ¿Cuánto va una gorra? 16.95. Pero también espontáneamente deben hacer el deseo de mostrar tu cultura o tus raíces sin que sean solamente los extranjeros quienes las luzcan. Hoy por hoy, no todas las instituciones y entidades hacen flotar la bandera. Independientemente de nuestras carencias, en lugares públicos debieran aparecer más expresiones gráficas atentas a nuestra identidad. En una buena parte de la filmografía y de los mensajes publicitarios que se producen hoy en el mundo, aparecen casi forzosamente los símbolos de los países que marcan su origen. ¿Por qué no producir en Cuba, al alcance de la mayoría, artículos que contengan nuestra bandera u otros elementos identitarios? Una nación no solo es territorio o estructura socioeconómica, sino también historia y cultura, también símbolos. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión.